¡Hola! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Godzilla Y bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre un tipo de scam que ha existido desde hace mucho tiempo realmente Pero yo quiero que la gente esté más consciente, hay muchos jugadores que están regresando a jugar Hay muchos jugadores nuevos y también los experimentados pueden caer, ¿por qué no? Yo les pido, si pueden, de favor, que compartan este video con sus comunidades o con lo que sea Simplemente para que todos estén enterados Para algunos puede parecer algo muy lógico y tonto, pero créanme que para muchos otros no Y pueden caer bastante fácil, simplemente por querer aprovechar una oportunidad A lo que me refiero con que las cuentas estén en peligro es que realmente si ustedes caen en este tipo de scam Pues este... en el mejor de los casos van a vaciar su cuenta, les van a dejar 0GP En el peor de los casos les van a robar su cuenta, no es de que se las baneen, simplemente les van a robar su cuenta Y pues ya, adiós cuenta, ¿no? A menos de que la puedan recuperar Pero bueno, voy a intentar hacer este video lo más corto posible para que se animen a verlo todo Así que acompáñenme a ver cuál es este scam de lo que hablo Aquí podemos ver que está una página en Facebook Que está intentando imitar a la página oficial de Old School Runescape Ahora, la verdad es que no tiene... no representa ninguna amenaza Fue creada el 2 de junio, hace 3 días Normal, no tiene ni 100 seguidores, no tiene nada realmente Es completamente fake Y tú dirías que pues qué daño puede hacer una página así El problema no es el daño que pase a esta página, esta página realmente no importa, no vale para nada Pero, en Facebook como en otras redes sociales, se puede pagar por una campaña de publicidad Donde puedes delimitar a la gente que puede ver el anuncio Y entonces, ahí es donde ellos intentan delimitarlo lo más posible para que le llegue a todos los que juegan Runescape Entonces tú de repente estás bajando aquí en tu historia o lo sé que vino la historia de tus amigos Y de repente te va a salir una publicidad Esta publicidad que está rondando por ahí Y no dudo que si está en inglés también está en español así que tengan cuidado O si no está en español no estará porque créanme que la gente es abusiva Aquí dice Hay dos publicaciones que están circulando desde el 2 de junio Y lo que dicen es Queridos Escapers, en estos tiempos extraños hemos decidido darles un regalo Para motivarlos a que se queden en casa Pueden escoger entre un mes de membresía o una semana de XXXP En su cuenta de Runescape o su cuenta de Runescape 3 totalmente gratis Quédense seguros y saludables Escuchen la opinión de los expertos Y lávense las manos, bla 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 Ok El problema es que esto pues obviamente de repente vas bajando en tu historia Y de repente ves esto así de Allscore Runescape Publicidad y tú dices Uff, o sea que buena oportunidad Le puedes picar, o sea Si te puede ir sinceramente O sea, le podría pasar a cualquiera sin experiencia A lo mejor yo Que ya soy muy mal pensado Pues ya me ha tocado ver de todo Y pues ya me la sé de todas, todas Pero no cabe que alguien podría creer en esto Y no me refiero a una persona Me refiero a cientos Y bueno, cuando uno pica esos links Que vemos aquí a continuación Te lleva a esta parte Que es como la página de Runescape 3 Que es donde hace todos los movimientos de tu cuenta Y nada más te dice 90% de los jugadores ahorita que están en línea Son miembros Y entonces te dice Escoge entre un mes de universidad gratis O una semana de Double XP Cuando tú picas cualquiera de los dos Además de que la página A ver cómo se llama Se llama OSRS Promos Estamos en la página de Runescape Literal, no estamos en la página Allscore Runescape Estamos en la página de Runescape Y la página se llama OSRS Allscore Runescape Promos Desde ahí ya está todo mal La verdad No sé si me están viendo desde el anuncio Pero fatal Y luego bueno Cuando le picas a cualquiera De esas dos opciones Te manda hacia esta Aquí lo que pasa es que Pues ellos esperan Que tú te conectes con Pues tu cuenta Tu mail y tu contraseña ¿Qué pasa cuando los metes? Igual podemos ver que la página Aquí no es igual Igual tiene el candadito Lo cual le parece asqueroso Que también compren el candadito Para que se vea lo más legal posible Y este Es .com Y aquí es donde está todo mal Es .ru Eso quién sabe De dónde se lo saquen Pero bueno Eso es también un fake Y bueno Aquí la gente lo que pasa Como ya les dije Si meten su contraseña Y mail Esperen en unos días Si no es que en unas horas Estar ya Completamente sin ningún GP Probablemente se metan En la madrugada O así en todas las cuentas Y feliz cumpleaños para ellos Entonces si Realmente puede parecer Algo muy tonto Para muchos Pero es algo que Quiero que estén conscientes todos Si alguna vez Si alguna vez Eh Existiera un double XP En Oldschool Runescape Créanme que Creo que lo escucharían primero De mil personas antes de mí Pero yo si O sea El día que pase eso Yo voy a ser el primero En subir un video Así dura 30 segundos Y decirles Es real Pero si lo ven En cualquier otra forma No lo crean Jamás crean que va a haber Un double XP En Oldschool Runescape A menos de que Vean que realmente La comunidad La gente que hace videos Lo está confirmando O lo vean en la página De Yagex Pero en la oficial Sabes En la página oficial No en No en un anuncio No en una página fake Siempre cerciórense De buscar bien la información Y Pues nada mis hermanos Eso es todo lo que quería Compartir con ustedes Realmente no vale la pena Pues reportar esta página Ahí está el link arriba Por si quieren Pero pues Lo que pasa es que Se abren otra Meten más publicidad nueva Y ya listo O sea No los van a parar Pero por lo menos Podemos ser más listos que ellos Los quiero mucho mis hermanos Un abrazo fuerte Y nos vemos en un siguiente video Bye